Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Muchas benditas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Este es el forro de la botella, quien no lo baile se va a enfermar Con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Muchas benditas tengo en la vida, en esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo, que todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Este es el forro de la botella, quien no lo baile se va a enfermar Con este ritmo tan colombiano, todas las penas se acabarán Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prende el radio, vamos a gozar